El periodista de Canal 66 Gustavo Macalpin fue despedido en vivo mientras transmitía su programa Ciudadano 2.0. Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, hoy es tu último día. Le comunicó el director de la cadena Luis Arnoldo Cavada quien entró inesperadamente a cuadro para darle las gracias al periodista de la cadena mexicalense. No, realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario licenciado Macalpin. No, 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 al contrario licenciado. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día. Claro licenciado, ¿sí? Sí. Sorprendido por la noticia Macalpin tuvo la sangre fría de agradecer la oportunidad al director y a la audiencia por seis años de compañía. Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa, la manera, doctor Cachetonsky, estimado Andrés Manuel y a todos ustedes, pues seguramente también, una manera bastante extraña de que se informara. De acuerdo a los usuarios de redes sociales, el inesperado despido surgió a causa de que Macalpin criticó al esposo de la gobernadora del estado en un segmento anterior por lo que las redes denuncian censura a la libertad de prensa en Baja California. ¿Tú crees que fue censura?